Compensación para víctimas de LCT en accidentes de auto Una lesión cerebral traumática es una lesión compleja que puede resultar de un golpe o sacudida violenta repentina en la cabeza o el cuerpo. Cuando una LCT es causada por un accidente debido a la negligencia de otra persona, es posible que tenga el derecho legal de buscar compensación por sus lesiones y gastos relacionados. Las víctimas de un accidente automovilístico que sufren una LCT pueden ser elegibles para recuperar compensación por sus gastos médicos, pérdida de ingresos, dolor y sufrimiento, y más. Los síntomas pueden no manifestarse de inmediato por diversas razones, como la naturaleza compleja de las lesiones cerebrales y la respuesta del cuerpo al trauma. Si sospecha que usted o un ser querido sufrió una lesión cerebral en un accidente automovilístico, busque atención médica lo antes posible. El apoyo está al alcance. Brain Injury Health Center está aquí para ayudarlo a obtener la atención médica y la compensación necesaria que merece. Contáctenos hoy mismo al 866-576-0936. Brain Injury Health Center está aquí para ayudarlo a obtener la atención médica y la atención médica y la atención médica.